Oruro tiene a sus representantes máximos de la belleza, estamos con Jocelyn Melgar, Miss Oruro, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, aquí emocionada por estar en su canal. ¿Preparada para el Miss Bolivia? Estamos ya preparándonos. Muy bien, y también vamos a saludar a Lorna, ahí perdón, vamos por acá. Lorna, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, estamos muy contentas por estar aquí en este departamento muy lindo. ¿Qué les ha parecido Santa Cruz? Hermoso, empezando desde su comida. Sí, qué bien, entonces también hay representantes varones y vamos a conocer a Ariel. ¿Cómo está Ariel? Muchas gracias por la cobertura, gracias a ustedes, gracias a Santa Cruz por abrir nuestras puertas. Estamos muy contentos de estar en Santa Cruz. Qué bonito, y nosotros estamos muy contentos también de conocer a todos estos orureños que nos han venido a visitar. ¿Cómo le va Leonardo? Bienvenido también. Buen día, gracias por la cobertura y bueno, gracias a Santa Cruz por esta oportunidad y este canal, ¿no? Muy bien, no, de verdad que nosotros nos sentimos muy contentos de tenerlos a todos ustedes. Miss Oruro, por favor, hagamos la invitación para que nos sigan a todos ellos en las redes sociales y que le brinden todo el apoyo. Nosotros tenemos acá en Santa Cruz mucha gente linda y cálida de Oruro que seguramente están muy contentos de verlos a ustedes acá. ¿De qué manera los pueden apoyar? Muy bien, bueno, lo que les pido es que por favor entren, que nos den su apoyo en todo lo que ya viene siendo el Miss Bolivia. Y de los chicos igual, ya van a estar en respectivas franquicias. Por favor, apóyennos y gracias. Ahí está entonces, estos son los representantes máximos de la belleza. Ahora ya estamos con los varones y también con las damas. Nosotros continuamos con más.